Hola que tal bestias pardas, hoy vengo acompañado de a blistering y de carter que vienen a ayudarme con una estrategia muy contundente y derrotar a ladrox lux Así que hoy tenemos al mismísimo mortenrex en nuestro equipo a nivel 27, una auténtica bestia parda que sustituye al tora dolosaur ya que le han cambiado el ataque en devastación por 2 y ya no pega a los minions en el primer turno Así que vamos a enfrentar cara a cara mortenrex vs adrox lux Vale pues todos preparados, ¿no? Contra en esta épica lucha de bosses, podemos llamarlo perfectamente el Godzilla Rex contra el dinosaurio lámpara, no sé ni como llamarle a ese bicho con el gusinuz Ataques yo creo, se lo sabe todo, sí, sí Vamos a ello, madre mía, eh ¡Ojo, ojo! La nueva pantalla de carga, eso es, que guapo ¡Qué bonito! Sí que ha molado, eh El mortenrex, me encantaría que fueran saliendo una cinemática de todos, tío, ¿sabes? En plan el morten, estaría súper guapo eso En plan pecadores, estaría guay, sí, sí Pues aquí lo tenemos No estaría mal, no estaría mal Muy bien, yo con mi nuevo y estrenado Triostronics vamos a chetar Ahí, ahí, lo que están haciendo sus pulgares arriba, ¡ay! ¿yo no puedo reírme? ¡Ah, mira! ¡Qué guay! ¡Ah, qué chula! Está muy chulo Además, te... ¿le habéis escuchado hace? ¡eh, eh! Sí, 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 en plan te acabo de reventar Es como súper troll, es súper troll esa mierda, eh A ver, a ver... ¿A cuánto meterá el lockdown, tío? No puedo pintarte ¿Cuánto tenía de ataque, lo habéis visto? 3045 tiene con el... con el morten más el 27 Y 4000 y pico, así, sin más Bueno, espérate que ahora le acabo de rechitar, ¿eh? Bueno 4500 Sí, 4500 El Rufino es un ataque básico, ¿eh? Madre mía, tú Ha rugido y se han caído todos Sí, sí, sí Qué guapo está, ¿eh? Bueno, como el Tora Como el Tora le han puesto el delay Para la devastación ¡No falla! ¡No falla! Se mienta el amigo a Camonte, sí, sí Madre mía Es tu línea, tío Qué guapa está Emoticono Locta que ha hecho el básico Claro, porque no quiere matarlo, ¿no? De este golpe Claro, claro Bueno, lo vamos a matar igual, yo creo, ¿eh? ¿Tú crees? Yo creo que sí Se va a curar, ¿eh? Ya estamos echando el freno, ¿eh? ¡Ojo! Ya, tío, este es... A ver, a ver, vamos a ir contra re-ice ¡Vamos, crítico! El mío, crítico El Toramolo que empieza con crítico Vamos a ver la blistering Que antes, tío, hemos estado haciendo una raid No me ha salido ni un crítico A ver Con un 80% y no me salían críticos Vamos a ver el 50 ahora Aquí no puedo salir Vamos, bonito ¡Ajá! ¡No! Se tira del barco El Tio Stronic se tira del barco, ¿eh? Pues lo hubiéramos matado ahora Porque el Loctan si usa el ataque por dos Sí, sí, sí Caía, caía Hace como 10.000 de daño mínimo, ¿eh? Fácil, fácil Guay, crítico Sí, bueno, claro 5.700 con el básico de por uno Hubiera quitado 5.400 Lo mato, lo mato yo, ¿eh? ¿Tú crees? ¿Con crítico sí? Sí Con crítico creo que no Con crítico es 6.000 y pico Sí, 300 y poco, ¿eh? Creo que era ¡Fuuu! ¡70! Lo ha agatao, lo ha agatao Le he subido el daño, le he subido el daño, ¿eh? Por 22, por 22 Espérate que ahora mismo perdemos Tienes 1.700 No, no, esto está perfecto Está perfecto Lo que pasa es que igual Igual hubiera curado, ¿no? Carter hubiera curado ahora igual, ¿no? En vez de... En vez de haber atacado Sí, y no nos ha tocado ¡Oh! Y yo no tengo la chetada, ¿eh? No, no tengo yo Ha sido muy rápido ¿No tienes la chetada? Hace 3.000, ¿eh? Le ataca a Camonte, ¿no? Sí Pues, adiós Sí, adiós a Camonte Sí, sí Bye, bye Buf Es que ahí vamos muy acelerados No, no, hace pena Es que no tenemos que acelerar Tenemos que matarlo en tres En tres turnos Claro, es que hemos ido aceleradísimos Pero ha sido en el primer turno No sé por qué Pues venga, vamos a reventar al ladrón Bueno, ahora de verdad Muy bien, segunda ronda No, no, no Vamos a reventarle Vamos a dejar que viva lo suficiente Vamos a darle palma Vamos a reventarlo Es literalmente eso Sí, sí, sí Tela si traemos también el Tenonto de la otra vez El Tenonto no sé El Zora más bien, ¿no? Sí Mira, imagínate el equipo Imagínate tú El equipo Toramolog para potenciar velocidad Y después ya Zora Lodosaur de Javier El Mortem Y un Irritator Para potenciar el ataque más Buah Un turno yo creo que lo reventamos Sí, yo creo que también Dos segurísimo No le da tiempo No le da tiempo ni a Es que no le da tiempo ni a eso Ni a respirar, básicamente O sea, hacer los ataques fuertes No le da tiempo ¿Qué? ¿Hago crítico? Pues ahí va Y ahora el problema es que No tenemos que matarlo ahora, ¿eh? Ahora A ver ¿Qué señalización puedo hacer? Yo me voy a curar Y así me quito el daño ese Yo si hace la devastación el ladro Pongo escudo Y si no, pues pego con el pequeño Ok Ahora en principio Él se va a curar Si todo es como siempre Se debería curar No sé que ahora haga ¿Qué hago? ¿Pego yo también o qué? Sí, yo creo que sí Sí, 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 sí Puedes pegar Puedes pegar Pero con el... Pero con el tocho No, compañero ¿Ya has dicho que puedo pegar? Eso no es pegar Eso es reventar No, es broma, es broma Aguantamos Yo creo que no lo matamos Yo creo que aguanto Sí, sí, sí Yo por eso le he pegado con el fuerte Porque vosotros tampoco vais a hacer tanto daño O sea... Bueno, Akamonte hace 3.000 y pico, eh 3.000 más 5.000 Como haga yo 5.000 y pico Más Locktank Ahora es des crítico Lo dejamos a puntico A puntico de caramelo Podemos respirar Podemos respirar Estaba sudando ahí, eh Vale, ahora tengo al Mortem Vale, pequeño Locktank Míralo qué bonito es ¡Ah! Bien, bien, bien Pero ves, con que hubiéramos hecho una devastación Ya fuera Akamonte o Locktank Nos lo cargábamos, eh Sí, 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 sí Ese es el tema Pero es que antes Locktank no ha usado la devastación Ha usado también el ataque básico Sí, pero creo que Akamonte sí que ha usado la devastación Claro, vamos con la devastación Hemos desencadenado todos críticos Y venga, adiós Y adiós, Adros Siempre te quise mucho A ver, pues... Ya está, y tú Akamonte escudo, si fuera Y tú deberías curar, en teoría, Carter Os cura a todos Sí, sí, sí Sí, sí, porque no hace falta O sea, este lo revienta de un golpe Sí O sea, de hecho me podía, yo creo que hasta haber curado Porque él hace 6.000 de daño, eh Con la devastación encarnizada Bueno, espérate que haga crítico ahora Eso, y si hace crítico, pues más Pero en principio, sin crítico, hace 6.000 de daño O sea, ya te digo Yo y Gulal me podía hasta haber curado Para no haber recibido este daño Que voy a recibir ahora Que ya, eso es tontería Pero bueno A ver, es verdad que es poquillo Pero sí, sí A ver, con tantita Vale, 6.000 de daño Es que, de hecho yo creo ahora Que tendría que haber usado lo del turno O sea, lo de la ronda 2 En la ronda 2, en el segundo ataque Yo me curo En vez de, en vez de atacar Sí, 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 sí Vale, bien, bien, bien Perfecto Y el pack de resistente Se lo para Akamonte con el escudo Así que, entramos en segunda ronda Y ahora yo sí que tengo el ready to crush Rare crash Ready to crush Listo para reventarle el objetillo Ahí viene con los mindundis Ahora sí, ¿eh? Con los mindundis Los minions Calamanian Qué guapo, tío Está muy guapo el Morten, ¿eh? El Godzilla Rex Ojalá se puedan A ver si ponen de una maldita vez Para poner Motes, tío A los dinosaurios Ya, ya, ya Me lo dijeron en un comentario hace poco Que es verdad Buena idea, tío Sería guay A mí me queda 50 de ADN de Morten 50 para tenerlo Vamos, pues sí Ojo, ¿eh? Y le he reservado El boost ahí Para meterle Entonces La semana que viene Sí o sí lo tienes, ¿eh? Si tengo suerte, sí Claro Échale Échale que tiene que tocarle 25 y 25 Imagínate Ya está, F Como mínimo 35 y 20 Con un 30 Con un 30 Solo palmaría Si me toquera 15 Que de momento no me ha tocado 15 Pero tampoco me ha tocado 30 Así que Vale Yo ahora me tengo que curar Sí Y luego pego la pedrada Yo me espero a ver Qué movimientos hacéis Para ver si Bueno, en verdad Sí, casi que podía curar, ¿no? Madre mía Es que lo hemos reventado Literalmente, ¿eh? A ver La de antes ha sido demasiado Es que esto de tener que andar parando Para no matar a un bicho Es muy malo Y que ojo con el bicho Que es un Apex Ya Bueno, a ver cómo está el Cera Magnus, ¿eh? Que a mí me da miedo ese ¡Mierda! No ataque Sacamonte Ataca con el... El pequeño Con el pequeñín Yo hago escudo, ¿eh? Tío, escudo Curación de emergencia Para intentar no... ¿Cómo la has tenido, tío? Y digo, y digo, y digo ¿Por qué? Y he mirado Y está el Trio Truni Con la devastación ahí Ya, es que ya no le haré crítico, ¿eh? Espérate que le hago crítico Uy, uy Lo que mola es que La has liado a Bliste Y lo que hago yo Venga, te curo para recompensarte Gracias por tu curación Muy tú obligado A ver, Rugido No hagas crítico Hace crítico Da igual, da igual Pero no... No, no, no Lleva a Camonte que no A Camonte no ha hecho la devastación Vale, bien, bien, bien El tema es que como no está Ahora taunteando Pero ojo, que aún me queda Me queda otro turno, ¿eh? Para la devastación Sí, pero ahora Tú tienes que usar el escudo otra vez Porque mete en la devastación Entonces, en teoría Ahora Carter nos cura a todos Yo me voy a curar a mí mismo Para no tocarlo Efectivo, Wander Y el ladros O sea, el ladros El mortem tiene que pegarle El golpe de 6.000 de daño Ojito el mortem, eh Que está tocado Bueno, da igual Si tú vas a curar ahora, chetao Sí Es la hora de la curación Entonces voy a esperar A ver lo que hace Lockdown Y si no ataca fuerte Pues le pego yo con el básico Eh, no ha pegado fuerte Ha hecho impacto, eh Pero lo mata de todas maneras Son 4.500 Sí, sí, sí ¿Qué hago? ¿Me curo? Eh, cúrate, cúrate Sobre todo para no atacarle Además, lo bueno es que ahora Eh, bueno, va a dar igual Va a dar igual Iba a decir Ahora voy a ser más rápido que tú No sé qué Pero va a dar igual Sí, es igual, es igual Porque luego es chetar la velocidad En realidad Cómo la he liado, tío Madre mía, qué liada Nada, tranqui, tranqui No, no, te gusta poner las cosas Entretenidas, eh Estamos vivos Estamos vivos todavía Es que soy tan listo Que no puedo seguir Unas órdenes básicas sencillas Yo también quiero liarla Yo también quiero liarla No, me hagas lo de lio ya Yo quiero morir en mi vídeo Por favor Sí, sí Por favor, por favor No me curéis No me curéis Vale, nada Bien, perfecto Es que ni me toca Tercera ronda Third round Cómo la he liado, tío De verdad Vale, ahora uso la devastación de la... Sí, esta grupal Después del lío de Blister, ¿no? Yo, cheto No de verdad Me he metido en la llaga Me recuerda a una escena de la PM Cuando dice La he liado, parda Se ha mezclado cloruro potásico Con... Que movida Y la he liado, parda Que desodio Vamos, que ha empezado a salir un ganado amarillo Que la he liado, parda Sí, a eso sí que la he visto A eso sí que la he visto Ese más conocido Vale, ready to crash De hecho, en Los Simpsons Y en la que se avecina Le hicieron... Le hicieron un homenaje a eso Creo que hasta en Los Simpsons, ¿eh? A mí me suena A mí me suena que en Los Simpsons lo he visto A mí en Los Simpsons lo he visto En alguna serie, ¿eh? En Los Simpsons lo han puesto todo, ya En alguna serie lo he visto yo, tío En la que se avecina, fijo Con el coque Con el coque Vaya, vaya, vaya personaje También el coque Empieza Es que he hecho el claruro potásico Pues empieza así Buenísimo A mí me encanta un capítulo Lo que le dicen En plan Tú, si alguien viene Como si no hubiera pasado nada Y empieza a hacer con los brazos Ahí como viniendo por ahí Dice ¿No huele un poco raro aquí? ¿No huele un poco raro aquí? Es buenísimo, tío ¿Por qué turno, vamos? Este es el primero ¿No? Tercero Tercero, primer turno, sí Sí, tercero Pero en la primera fase La ronda, primer turno Ahora vamos al segundo Ahora pegamos poco, ¿eh? Yo ahora tengo que pegar No, no, no Tú tenías que haber atacado fuerte Hombre No, no, no Me callo No, 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 todavía no Me callo Tengo un 2 bien grande Que me dice que me quedan dos turnos aún Sí, sí, sí Tienes rojo Lo que no tengo es el escudo Así que pego pequeño No, pero bueno El escudo lo tienes ahora Vaya curada Le he metido al norte Curación in extremis Venga, ahí crítico, vale Eh, ostras Nos vamos a quedar cerca 2.000 lo vamos a dejar, ¿eh? Sí 2.000, 3.000 Por ahí va Vamos a ver Ya, 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 ya Yo digo 4.000 5.300 Yo ya te digo 3.000 y mico Porque ahora 5.700 Ya veis, eh O sea, de 2.000 a 3.000 Como he dicho yo Porque ahora va a meter este El golpe crítico de 3.000 Porque Akamon te mete crítico siempre Ya, sí, ¿no? Mete crítico Ni se ha visto 4.000 Ojito, eh Yo que estaba cerca de 4.000, eh Yo es que era el positivo, tío Con el crítico Vale, ahora la devastación A ver a quién se la... Claro, porque a poco no estaba tauteando, claro Esto me recuerda a otros juegos donde siempre me palmo yo, eh Sí, te lo iba a decir, tío Es como en el Phasmophobia A ver Es un poco oscuro, eh Oscuro para... Para meterme un poquito de vida Eh... Pues pongo... Pongo escudo o pegado Pongo escudo Eh... Lo que queráis Lo matas, lo matas Bueno, sí, sí, escudo, escudo Sí, escudo Sí, y como Lockdown se lo carga Yo me curo otra vez, ¿no? Para no sufrir el daño Sí, 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 curate, curate Buah, es que el Ardenti es bastante versátil, eh Es muy versátil, tío Es muy versátil, sí Es un tanque muy bueno Ahora, de momento, yo creo que es el mejor tanque que hay Bueno, igual no es el mejor Pero sí que es un tanque... Sí, para la Raid vale bastante, eh Que vale para todo Sí, en la Raid, eso digo Que vale para todo Yo me curo sin necesitarlo Ah, un poquito de salud No va a ir de mal Porque es lo guay de ser un Triostronics Y... Y ya está Como no A ver Pues entramos en la última ronda, eh A la última ronda Vamos a ver Ahora ya Lockdown puede reventarle desde primera Sí, sí, sí Vamos a saco A saco, a muerte A ver, puede reventar Pero en el primer turno no Porque tenemos que matar a los súbditos también Bueno, no sé yo qué decirte, eh Igual si atacamos todos con el ataque fuerte Sí, lo matamos y matan los súbditos, eh Sí, sí, lo matamos y matan los súbditos Sí, lo he visto, lo he visto Vale, os bufeo la velocidad Pues nada, ya está en principio Qué guapo, tío El Mortem está guapísimo, eh Precioso, tío Me gusta, me gusta mucho Mira que a ver, el Address Luke me gusta Pero el Mortem es otro nivel, eh Sí, sí, a mí es que los Rex es... Ojito, el Ceramagnus, eh Ceramagnus, habéis visto la pantalla de carga Está muy chulo el color, eh Sí, pero tiene así como un color azulado Y me ha parecido hasta verle plumas en la pantalla de carga Mira lo que te digo Sí, sí, lleva como los laterales de azul, eh Que no sé lo que es Están plumicas o algo así Es que parece que está emplomado El diseño es como el Sinoceratós Será una mezcla, ¿sabes? De Sinoceratós con... A ver, le pondrá más pinchos, eh Crítico Otro más, venga Bueno, ahora sí que vamos a reventarlo, ¿no? Habrá que ver con qué Minion Con qué Mindundi viene, ¿sabes? Bien, dice Loctan Bien, vamos Vamos, Loctan, gracias, tío Ojo, porque le va a atacar Carter Le voy a atacar yo Y Loctan lo barre de un Crítico, eh Es que al pobre Akamonte lo vamos a dejar atrás, o sea ¿Sabes? Va a ser el... Va a ser el... El Tuoramolok en plan de Yo voy a ser en plan de El Morten va a ser en plan de Ya, Kamonte por detrás Espera, tío, por favor Yo creo que no llega, no llega, eh Yo creo que no llega Akamonte No llego, yo le voy a dar el golpe de cero Le ha dejado, no, le ha dejado, eh, Loctan No sé, igual sí que llega No le ha pegado la devastación fuerte Vale, tú has perdonado, has perdonado Yo creo que no llega, eh Loctan... Loctan no ha llegado la devastación fuerte, eh Ya, Kamonte ya no va a ser en plan de No llego No, tío, tiene... Loctan me sale que va a hacer la devastación, eh Encarnizada, a mí me sale el impacto, eh Ah, pues no, no, a mí me sale devastación Ala, pues vamos a ver A mí se me ha bugueado en impacto, te lo aseguro Sí, tiene devastación Sí, sí, sí Nada, bueno, a ver Va a ser bonito Va a acabar también la faena Que también está bien ¡Qué chico! ¡Guau, guau! Pues yo me he quedado ahí Ya te digo, ¿eh? Akamonte por detrás ¡Esperadme! Pues muy buena, muy buena Bueno ¿Ponemos otra vez lo mismo, chicos? Sí Ponemos la incubadora a todos y esperamos Claro, claro Vamos a ver... Bueno, a ver si no hay nadie que me la fastidie Como la última vez, a ver Po, a mí me pasa ahora ¡Aaah! ¿Qué ha pasado? Ay, si es que siempre pasa, tío Bueno, pues nada Vete, adelántate un poco, Akamonte Y nos dices ahora lo que te ha salido Por un mamud Le damos ¿Ya estás? Sí, sí, lo tengo en grande ya Venga, la de tres Una, dos Dos Y tres Vamos a ello ¡Ah! ¡Se abre ahí! Vale, ¿cuánto tenía? ¡Galipus! ¡Gorgosaurus! ¡Y eladros Luz! Vale, vale, esperad ¡Oh! ¡No me lo creo! ¡30! ¿Cuánto tenía yo antes? ¿25, verdad? Pues tengo 70 Sí, hombre ¿Vas a tener 70? Sí, sí, tengo 70, Adeladro Tenías 25 antes, te han dado 45 Es imposible No lo puedo ver Es imposible que tengas 70 ¿Cuánto tenía la semana pasada? Tendrías 45 o 50 Tío, por ahí Ah, vale Pues tengo 70 ¡Eh! ¡25! ¡Apuestas! ¡25, 25! Me ha tocado ¿A quién le ha salido más? ¿Apuestas, va? ¡A cartel! ¡A cartel! ¡Ah! ¡Ha tocado el 30! ¡Ha tocado el 30! ¡Vamos! ¡30! ¡Olé! ¡Y yo 20, tío! A llorar a la espina otra vez ¡Joder! Mi primer 30, madre mía ¡Ulo! ¡Qué guapa la luna, eh! ¡Está brutal, eh! ¡Está muy guapa, sí! Halloween es precioso, tío Todo lila, violeta ¡Qué chulo, qué chulo! Pues nada, chicos Aquí os quedáis Porque yo me voy a ir a hacer La raid con estos Ok Pues nada, un placer, gente Igualmente, eh Un saludo Y no me funciono Porque estamos atentos Bueno, el Mortem es una locura esta ¿No te has suscrito? ¡Suscríbete ya!